Bienvenidos, amigos, a un nuevo vídeo de Clubes Pro. Hoy el Ancara Football Club intentará subir una nueva división siguiendo el objetivo de llegar poco a poco a la máxima división. Hoy tenemos una plantilla completa llena de estrellas y en uno de estos partidos no solo eso, sino que nos enfrentaremos a un equipo de franceses con una remontada histórica y de los partidos más épicos de la historia del club. Va, 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 chavales, va, va, va. Nos lo vemos, eres portero. Tengo un buen hit de portero, ¿eh? Un buen hit de portero. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Tengo buena conexión, Peter. ¡Qué bien el capitán! ¡Andan, Peter! ¡Qué bien el capitán! ¡Andan, Peter! ¡Qué locura, que le han sus píteres que están dejando, tío! ¡Alegría, coño! ¡Qué buena, qué buena! ¡Mira, mira, medio! ¿Cómo jugamos? ¡Pero, tío, pero… Miguel, pero de verdad, Miguel, de verdad! ¡Pégale, Peter! ¡Pégale! ¡Mira! ¡Oh! ¡Era buena! ¡Era buena, pica, era buena! Hostia, lo dejamos… ¡Qué buena, Vitu! ¡Qué buena, Vitu! ¡Chúfale! ¡Vamos, ganta! ¡Oh! ¡Ah, sí, que no te da la chica! ¡King Gulas, King Gulas! ¡Madre mía! ¡Qué buenas! ¡No le hagas al Vitu! ¡Qué buenas, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué gol esta, eh! Buena. Dale. ¡Uy, uy, uy, un penalti! ¡Dale, tira, tira! ¡Eeeeh! Al labio, Vitiño. Vitu, qué buena. Vale, espérate, espérate. Tranquilidad, Fran. Muy bien. Para Fran. Bien, bien, bien. Tocamos. Muy buena. ¡Ojo! ¡Eh, me ha caído! ¡Me va por gol! ¡Dios mío, me había caído en el rebote, tío! ¿Qué pasa, tío, tío? Sí, tío. Cuidao, cuidao, cuidao. ¡Livio y… ¿Chicos? ¡Pero para hacer que vea un play, vio! ¿Chicos? ¡Me jodas, tío! ¡Chicos! ¡Ah, no pasa nada! ¡Banda derecha, campo hoy! Se le había pasado a un pitero. Si me pinchan una vena, sale aire. ¡Ahora he subido un momento! Si me pinchan una vena, sale aire. ¡Atrás, mira atrás! Solo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué buena! ¿La pillamos? No. 60 kilos mojados, ¿eh, señores? ¡Qué buena pica! ¡Eh! 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 Son uno menos, ¿eh? Por favor, tenemos que cerrar este partido. Una… Una pregunta… ¡Eh, Príncipe! ¡Ah, vale, me caño un poco! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Compensando el regal de dos. ¿Qué ibas a decir de Frank, Wadjan? Iba a decir una cosa. Frank era el pro de todos nosotros. ¿Aquí? ¡Ah, va! ¡Qué bueno! ¡Ah, va! ¡Sí! ¡Oh! ¡No sé qué ha pasado! ¡Buena! ¡Dio! Vamos a ganar. ¡Sí! ¡Lo vamos a hacer! ¡Uh! ¡Oh! ¡Última, última! ¡Chútale, chútale, chútale! ¡Chútale! ¡Ay, qué porro! ¡Ay, qué porro! ¡Muy buena! ¡Buena, chicos! ¡Lo hicimos delicioso! ¡Lo hicimos delicioso! ¡Lo hicimos delicioso! ¡O sea, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Todos juegan, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Ajuan todos! ¡Me gusta! No, no puede ganar un 0-8, ¿eh? ¿No lo has probado eso? ¡No, no! ¡Pega! ¡Tirale! ¡Sí! ¡Buena! ¡Buena! Si la ponemos rápido… Tengo un bukaque aquí. Nada, nada, nada. Es complicado. ¡Oh! ¡No, no! Pero el portero sí, ¿no? No, tampoco. ¡Sí! ¡Nadie! ¡Dale, señor! ¡Acaba la nene! ¡No! Un pito con 15 de tiro. He metido antes con la zurda a la escuadra, pero… ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Ojo! ¿Lo estás viendo? ¡Centro! 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 ¡Tira! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Muy malcando! ¡Bueno, muy bueno! ¡Fuchampán dan cara, tío! ¡Cómo juega el equipo, tío! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. La banda. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No pasa nada! ¡Chicos, de verdad! Es un Van Persie, eh. Cuidado, eh. Es una animación… La del casco, tío. Marcó, marcó mi terche. Gracias. Qué buena. Primero otra vez, vamos. Arriba. Ahí, medio. ¡No! 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 ¿Qué decía un Peter? ¿Qué decía un Peter? ¿Qué decía? ¿No, un Peter? Bueno, es mal, porque si la llegas a fallar… Si la llegas a fallar, igual de… Me temes el banquillo. Vale, buena. Qué buena. La contra. Eh… Esto es rojano, esto es rojano, eh. Ya, hostia, bro. No vi una entrada igual en mi vida, eh. No vi una entrada igual en mi vida. Roja, tío. Roja, ahí está. Roja, amarilla. Sí, sí, sí. Vamos, buena, coño. Merecidísimo. ¡Ah! ¡Espérate que te ayude, espérate que te ayude! ¡Ah! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Hostia, tío! Buena, buena. Y dos, uno. Es delictos. Otra vez. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. ¿Cómo jugamos? Vamos. Qué bien. Pues mira para la vidrio. Aguante cada su cosilla por ahí con el… Dejadícate eso, ves, Pip. Dejadme ponerme en siete. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Lo ves ya, Goldepad? No, está en prueba. No, me lo creo. No, estaba… estaba midiendo incluso. ¡Vamos! ¡Ojo, Rotren! ¡Rotren! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Sí! ¡Sí! Me ha reventado. Mira, 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 mira a un Peter. ¡Arriba, Pip! Te estoy viendo ya. Ahí está. Dale, Goldepad. Increíble. ¡Qué bonito! ¡Cómo juega el equipo! ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Mira a un Peter! ¡Mira a un Peter! ¡Otra! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sin más equipo, sin más equipo! ¡Eh, Manu, nada! Nada, Manu, no te preocupes. Las estoy dejando en bandeja, Manu. Ya está, tío. El Jair no es gol. Es la intervención de Banderas diciendo… ¡Garán, Pitu! ¡Mira, Pitu! ¡Mira, Pitu! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cabrón, Pitu! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué partido de Pitu, eh! ¡Ahí está! ¡Vuelve, Mixer! Segundo, Pitu. ¡Entramos solo! ¡Ay, qué buena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira el champán, chicos! ¡Mira el champán! Yo voy a la Brasil del año 2000, chicos. Me saca parís y a mí, tú. ¡Ojo! Era para él. ¡Ey, culo! ¡Cuidao! ¡Ahí, culo! ¡Ahí, culo! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve, Pa! ¡Ahí, Pitu! ¡Y gol de Paulinho! Y el balón pa' quién, el balón pa' quién. Oye, he esperado un 9 con 2, eh. Si ganamos, ascendemos. Vamos, somos 11, eh. ¡Somos 11! ¡Esto es una locura! Camine, ¿eh? Es el youtuber francés. ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta, eh! ¡Como Camine, tío! ¡Chavales! 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 1-0, minuto 4, por favor. Francia no nos puede ganar. Chicos. La pérdida de Rotren en medio campo me… me mató. Vale, 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 vale. Aquí, ahí va. Eso es. Otra, otra, otra. No te falta apresurarse, eso es. Ahí está. Córder, está genial. Juntos, juntos aquí. Cuidao, cuidado. Cuidao, eh. ¡Buena, coño! ¡Buena! ¡Hola, arriba! ¡Pero si malo en eso! ¡Madre mía, madre! No me lo creo. ¡Uy, robo eso! No me lo creo, tío. Porque es Papi Gaby, es literalmente Papi Gaby. ¡Eh, tía! Es que literal. Oye, eh, Pepe. Pepe, por favor, eh. Pepe, por favor, eh. Pepe. Pepe. ¡Me muero adentro! ¡Uy! No me lo creo, no me lo creo. Pepe, tío. Pepe, eh, eh. Pepe, es una puta vergüenza lo tuyo. Pepe, es más y el de lo que sabes. Pepe, tío, es una puta vergüenza, tío. Pepe, es una puta... Pepe, te han pitado una falta por ser. Pepe, es una puta vergüenza lo tuyo, Pepe. De verdad te lo digo. Tranquilidad, vamos a remontar el 2-0, eh. Vamos a remontarlo. Otra es otra con el Fórmula 1, ya nos está demostrando. Pero aquí... ¡Vale! ¡Corre, Míguez! ¿Esa es? ¡Sí! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! Eh, no centremos, no centremos, que somos enanos. Me cago en la puta, si somos enanos. ¡Vale, dale, dale! ¡Tira! ¡Eeeeh! ¡Tira! ¡Qué buena! ¡Tiro! ¡Uuuh! Muy buena. ¡Qué buena, qué buena! ¡No, bonito! ¡Buena, bonito, buena, Frank! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver, no, no, no. No, 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 no. Vale, ahora, ahora un egoísta, un egoísta de arriba que se baje cuando pueda, por favor. No, no, ve a jugar a otro jugador. No podemos cambiarnos. No podemos cambiarnos. Seguimos así, seguimos así. ¡Chicos, remontarnos! Corro, 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 corro. ¡Vamos a la contra, chavales! ¡A la puta contra! ¡Claro que sí! ¡No! ¿Pero como de central y salve a la puta colgada? Todo el peso de la responsabilidad en los defensas. Como defienden otros Pepe, 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 Pepe Pepe, Pepe, Pepe Lo estaba viendo, Pepe de verdad Pepe de verdad, eso es una puta vergüenza Esto, eh Ha inesperado, en verdad Es impresionante Venga, para todos vosotros Para todos vosotros, afición Hay que pegarle, ellos me pegan Se creció Pit, eh Se creció Pit Otra abajo, abajo, abajo Me cago en la punta, estaba solo Vamos, recupero Recupero Buena ¡No! ¡Soy enano! Guayar Cuarto la haría solo Cuidado Buena, Guayar Tienes rola a la izquierda, eh Vigíalo Sí, sí Vigíalo, tira ¡Vale! ¡Vale! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡El satanás por héroe! ¡Quién no crea que se baje! ¡Vamos! ¡Y le meto mal! ¡Quién no crea que se baje del puto barco! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buena, amiga ¿Vale? ¿Otra? ¡Tira! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Te encanta! ¡Vale! 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 ¡Cuántos somos matadores! ¡Sí! 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 ¡Histórico! 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 ¡Historia! 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 ¡Histórico! ¡Yé! 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 ¡Buena! ¡Chicos, lo tenemos! ¡Grande Pepe! ¡Grande Pepe! ¡Qué bien! ¡Hemos remontado a Francia! ¡El portero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pepe! 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 ¡Calma, calma! ¡Chicos, chicos! ¡La vais a liar! ¡Tirad un pelotazo ya! ¡Chicos, chicos! ¡Pepe! 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 ¡Pepe, eres un hijo de puta! ¡Pepe, eres un hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! ¡Pepe, pepe! ¡Pepe, pepe! ¡No! 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 Venga, con vuestra puta madre, chavales. ¡No! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo he dicho! ¡No me lo he dicho! ¡Qué patroleo! Pepe, estás fuera del equipo. Estoy hundidísimo con esta derrota. Es la siguiente, chavales. A mí el jugar bien no me vale. Siete tiros y ellos cinco, tío. ¿Me puedes explicar, Pepe, qué se está pasando por la cabeza? ¿Blanquilos o no? No, no tiene explicación. Solo puedo decir una cosa. Solo puedo decir una cosa y es que... Perdón. Era para tocar en Fran, tú y yo. ¿Vale? Tira. ¡De todo, de todo! ¡Guty! ¡Guty! ¡Goo! 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 Sí, hombre. Sí, hombre. Te estoy viendo, Miguel. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Mira qué pase! Portería Jero y con Pepe de portero, eh. Es que es de coña, eh. No. Dale. Sí. ¡Retela! ¡Retela! ¡Dale! ¡Qué locura! ¡Increíble el equipo! ¡Auto! 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 ¿No levantamos título? Me doy algo loco, eh. ¿No tenemos título? Por favor, mira, mira. ¡Hemos subido, eh! ¿Tenemos título? ¿Dónde está el título? ¡Madre mía! Sí, yo lo tengo aquí. Título de 19. Sí, sí, sí. ¡Trofeo, sí! Mirad la copa roñosa que nos han dado. Es que es la… Es la final de novena, claro. Claro, claro. Pero en primera la Champions. Es la final de novena.